¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Corte y Habaneras. Hoy quería dejar de hablar un poco de lo que es el control de la estancia. Ya tenemos bastante claro los conceptos básicos de lo que es el control de la estancia y cómo el cerebro fija la longitud de las subidas. Si nosotros creamos ese ritmo y el tempo dos veces, el ritmo, pues somos capaces de controlar la distancia con mayor regularidad. Hoy quería pasar un poco a hablar un poco de la colocación ante la bola, dar algunas pistas sobre lo que busco a la hora de coger el palo y después algunos consejos de lo que es la colocación del resto del cuerpo respecto del palo en sí. Entonces yo diría que las dos, quizás dos cosas por las cuales me guío a la hora de colocar las manos es que las manos, a diferencia del juego largo, las manos están mucho más de lado. Las palmas están como enfrentadas mirándose entre ellas. Entonces así tengo una mano a un lado y tengo la otra mano al otro lado. Entonces así, como acabo de comentar, pues las dos manos se están mirando mucho más. Si miráis vuestra, para el diestro, la mano izquierda, veréis la línea de la vida que cruza en diagonal, cruza en diagonal la mano. Esa línea, esa línea estoy intentando alinearla con el canto, este canto delantero del lado izquierdo de la empuñadura. Entonces estoy intentando alinear ese canto con la línea de la vida y así eso me deja el pulgar izquierdo en el centro de la empuñadura. En siguientes vídeos hablaré un poco más de la importancia del pulgar izquierdo, de la presión que debería hacer para ayudar a controlar la cabeza del palo. Pero así, con la mano colocada de esta manera, con el pulgar así, apoyado completamente en la empuñadura, esto intento, eso es mi manera, una de las maneras de controlar la cara del palo y también encaja con el pecho. Entonces tengo la mano izquierda colocada y intento buscar una manera de situar la mano derecha que cumpla con lo que acabo de comentar. De hecho, tener la mano, las dos palmas mirándose. Hay, verás, obviamente entre los jugadores profesionales muchas maneras de coger el palo, pero la gran mayoría tienen la mano derecha así situada más de lado. Lo que veo muy a menudo con los jugadores amateur es un poco como el hierro 7, pues la mano derecha está un poco montada, está un poco encima de la empuñadura y eso hace, veréis que desde la perspectiva lateral, si tengo la mano derecha más adelantada, más encima de la izquierda, pues hace que el codo derecho se separe un poco del cuerpo, hace que los hombros muchas veces pues acaben apuntando un poco más a la izquierda y son cosas que me gustaría evitar en la colocación. Entonces, la mano izquierda es la clave. Este lado, la mano izquierda es la que debería estar teniendo la sensación de balancear. Es la mano que está más cerca del objetivo para el diestro y estamos balanceando más bien el palo y el brazo izquierdo y no la derecha. La derecha, la mano derecha hace de apoyo, nos da cierto apoyo. Cosas que me gustan. También, la segunda regla de oro, digamos, es no tener demasiada separación entre las manos. Quiero que la mano derecha esté prácticamente a la misma altura que la cal izquierda. Entonces tengo las dos manos así, las palmas de las manos mirándose, mirándose y así cuando me coloco, veréis que este antebrazo ya se ha puesto más atrás. Ahora los dos antebrazos están más paralelos a mi línea de tiro que es justo lo que estaría buscando. Entonces, para resumir, línea de la vida que cruza en diagonal la mano izquierda. Estoy intentando alinear eso con el canto delantero de la empuñadura. Así. Eso me deja el pulgar en el centro, en el centro de la empuñadura, con toda la huella, toda la huella así apoyada en la empuñadura. Después, encuentro una manera de situar la mano derecha que me deje la mano, la palma de la mano derecha, pues mirando a la otra. No lo quiero ver excesivamente encima, excesivamente montada, porque eso va a tender a alterar, cambiar la posición, la relación de los dos antebrazos, haciendo que el brazo derecho se aleje un poco del cuerpo y así, haciendo que apunte un poco más a la izquierda de lo que busco. Entonces, manos juntas y las dos manos a cada lado de la empuñadura. Muy bien, espero que esto ayude. Es el primer paso, uno de los primeros pasos en intentar optimizar la colocación ante la bola para poder enviar la bola hacia donde apunta la cara del palo. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós.